Ahí he visto una barra de vida. Ahí están. Seamos cordiales. Vamos a decirle que tú... A ver, a ver si lo conseguimos. Vale, me ha venido por detrás. La muy cerda. Vaya cerdada, tío. Vale, eh... Lo he derrotado, eh. O sea, me llevo la victoria. Me la llevo, eh. Vale. Ahí está. Hijo de puta. ¿Pero qué haces? Vale, un poquito más de estamina no estaría mal. Ahí estamos. Cúrate, eh. Un poquito más de estamina. Vale, con eso me interrumpe bastante el ataque. Cosa que me jode. Vale. Consiguió hacerme parry, hijo de la gran puta. Bien jugado. Vale, vale. Yo no tengo escudo para parry. Me gustaría incluirlo. La rodela, ¿dónde la tengo? Me la ha visto, me la ha visto. Ah, sí. Viene otro, viene otro, tío. Viene el otro, eh. Pero... Ah, este es aliado, eh. Este es aliado, eh. Ah, tío. No he conseguido hacerle el parry, eh. ¿Que me la llevo o la pierdo? La pierdo porque me toca contra tres. Vale. Vale, de momento me toca contra dos. Vale. Es más rápido que yo. Uh. Ah, tío. Me da metido. También os digo una cosa. Yo solo le di al L2 para el primer golpe. Pero creo que con el lag... Me tiró el segundo ataque. Vale. ¿Este es el anfitrión? No. Será este, ¿no? Vale. Hijo de puta. Me ha hecho la guarra, eh. Me ha hecho la guarra. No me sale el parry, eh. Va, tío. Hay un lag de la hostia, tío. Me ha hecho la guarrísima. Vamos al lío. ¿Este me la llevo o la pierdo? Rápido, rápido en el chat. Este es el del escudo, eh. Vale. Si además me pega el lagazo y se me apaga la pantalla, como ahora mismo... ¡Va! 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 Vale, a ver A ver, cógete el escudo ahí, chamo Yo también lo cojo Ya lo vamos conociendo a este Ah, vale, que están peleando ahí Dos más, entre ellos A ver, ¿me sigue o no me sigue? Le queda poquísimo No, no, tío, no Bueno, nos quedamos a poco Tenía obviamente estos, pero No sé, veo mi personaje como muy lento A ver, está por ahí De hecho, ahí he visto una luz Vamos a ver Creo que se ha camuflado Un buen intento ¿Me la llevo? Me la llevé, me la llevé Sí, sí, hay que acostumbrarse Aquí le metí rabo y medio, ¿eh? A ver A ver si conseguimos A ver si conseguimos Llevarnos la del orgullo Por lo menos, ¿no? Qué barbaridad Qué barbaridad O sea, de verdad Se me ha metido la espada Por el culo Literalmente Me ha sodomizado Con un espadón Hello Ven, puto Eso es lo que le he dicho Ahora con una alabarda Ahora con una alabarda Ah No sé qué está haciendo No sé qué está haciendo ¿Veis? 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 Ataca A ver El parry no funciona En el online El parry no funciona No sé si hay que darle Mucho antes O mucho después Vale, vale, vale No me lo esperaba No me lo esperaba Ni de coña ¿Y esto? Joder Dos contra uno Ahora, otra vez Ahí otro tirándome Mierda De rayo Nah, tío Quedo dos contra uno Vale Este es Al que le metí Antes la poronga Con esta me voy Con esta me voy Hasta la próxima assets Estelar A 그래서 Kalau Para Tener Tien Tod She Tod 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 ages